Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mabu a un nuevo video tutorial en el canal. El día de hoy les traigo una solución súper rápida para desactivar el sensor de proximidad en Samsung y pues en otros modelos de Android fácilmente. En este caso yo este tutorial se los voy a estar haciendo desde un Xiaomi, pero el proceso es exactamente igual tanto en Samsung como para otros dispositivos. Ustedes que tienen que hacer, tienen que, primero que todo, tener activadas las opciones del desarrollador. Si ya la tienen, perfecto. Si no, les voy a enseñar primero cómo activarlas. Ustedes se van a ir en cualquier dispositivo de Android a la configuración, aquí mismito, y luego se van a ir a acercar el teléfono o el sistema. Van a ingresar donde esté toda la información del teléfono. Ustedes van a bajar y ya sea en número de compilación, en versión de Android, en versión de sistema operativo, van a dar varias veces, ¿verdad? En la de Android van a dar varias veces. Para que te diga, en este caso en Xiaomi versión del sistema operativo, te dice que en ocho toques ya va a ser programador. Aquí me dice que ya no es necesario porque yo ya soy, ya tengo activada esta opción. Puede ser, en número de Xiaomi es número en versión del sistema operativo. En otras es versión o número de compilación, pero van a dar varios kits allí. Y ya se les va a activar la opción del desarrollador. En Xiaomi la opción del desarrollador está directamente en configuración. Bien, bajamos y conseguimos ajustes adicionales y aquí conseguimos de último opciones del desarrollador. Si ustedes en su Samsung o en otro dispositivo no lo consiguen muy fácilmente, yo les recomiendo que busquen ajustes y colocan opciones del desarrollador o escriben desarrollador y esperan unos segundos a que les cargue todas las funciones y allí ya pues ingresan al atajo de opciones del desarrollador. Una vez dentro de, la tenemos aquí, de opciones del desarrollador, que la tenemos, se nos va a abrir este menú. Así se ve estas opciones. En Android vamos a buscar, o en Samsung, perdón, lo que dice mosaicos, desarrollador ajustes. Aquí en Xiaomi se llama azulejos. Vamos a bajar y siempre está encima de la opción de depuración. Aquí está, azulejos de configuración rápida para desarrolladores. En Samsung va a salir mosaicos, pero es exactamente lo mismo. Ustedes ingresan y aquí van ustedes a conseguir una función que se llama Sensor Off. En Xiaomi en este momento no lo tenemos, en Xiaomi no nos aparece o por lo menos en mi Redmi no aparece. O sea, ustedes en su otro dispositivo de Android, ya sea Samsung o en Xiaomi pues un poco o más actualizado o otro pues sistema operativo o otro dispositivo de Android, les sale la opción de Sensor Off o Sensores Off de apagar. Ustedes la van a habilitar de esta manera, como si fuera este mismo, pero es Sensor Off. Una vez ustedes la habilitan, se salen y bajan aquí su centro de control y aquí les va a salir la opción esa de Sensor Off. Ustedes deben habilitarla así como se habilita el internet, los datos la habilitan, que se pongan azulito y ya ustedes cuando estén en una llamada, estén escuchando cualquier tipo de nota de voz y acerquen su oreja o cualquier otra cosa, así su dispositivo no se va a apagar y no se va a poner en negro siempre cuando ustedes no lo deseen. Ya saben, es Sensor Off, literalmente lo consiguen en estas especificaciones de opciones del desarrollador que les mostré, solo que a mí en mi Redmi no me aparece justamente, de todos estos, no me aparece la opción de Sensor Off, pero a ustedes lo más seguro es que sí. Entonces bueno chicos, espero que este cuarto video tutorial les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir y también activar la campanita de notificaciones. Chao, chao.